Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista, los saluda Alberto Pinillos en esta edición de hoy, viernes 5 de enero, estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV. Vamos a iniciar el programa de hoy haciendo un análisis acerca de cómo está impactando las medidas que tomó la municipalidad provincial, por ejemplo, de cerrar los centros comerciales más grandes de Trujillo y hablaremos en el tema de fondo acerca de las expectativas de desarrollo empresarial para la libertad en este año 2024. Conversamos para ello con el presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, el señor Alfonso Medrano. ¿Qué tal, señor Medrano? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes contigo y con todos los oyentes de Upao. Bien, antes de hacer un análisis global de las expectativas empresariales para el próximo año 2024, queremos recoger la información. ¿Cómo está impactando? Idealmente que es un impacto bastante preocupante, crítico, que está afectando la economía, el que estén cerrados los dos centros comerciales más grandes que tiene la región La Libertad. Mira, Alberto, en primer lugar vamos a ver el marco jurídico. El marco jurídico es de acuerdo a una ley que se ha dado, no se puede cerrar un centro comercial en forma temporal como lo ha hecho la provincial a través de Defensa Civil en forma tan alegre. O sea, está prohibido eso. Se puede hacer una inspección, dar un plazo, se hacen las observaciones, se levantan las observaciones y según la nueva ley, 48 horas después tiene la facultad, el MOL, de acercarse a la provincial, levantar las observaciones, inmediatamente se apertura el MOL. No se está respetando eso. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La verdad, los MOL están siendo manejados desde Lima, no son de acá, claro que todos los empleados y trabajadores en el MOL son de acá de La Libertad, de Trujillo, pero no, digamos, la alta dirección. Entonces, nunca se imaginaron, lo que quiero manifestar es que nunca se imaginaron que nuestro alcalde iba a ser tan irracional de no entender una ley que es como la clausura o cierre temporales de locales comerciales, entre ellos el MOL. Entonces, recién se han dado cuenta de que están tratando con una persona que no se ajusta a la ley y ¿qué es lo que han hecho? El día de ayer han presentado recursos de amparo a la municipalidad, diciéndole que eso es ilegal, que no es constitucional. Bueno, lo sé porque me lo ha comunicado hace un par de horas el presidente de los centros comerciales, el señor Carlos Neujaos Rizón Cuatrón. Él me ha comunicado de que han presentado el recurso amparo, pero esto va a demorar por lo menos unos días. tenemos entendido que el MOL se cerró y han tenido que aperturar local porque es un lugar constitucional. Tenta esperar un par de semanas más que funcione el recurso de amparo. ¿Qué está generando esto? En principio han perdido el trabajo temporalmente, mientras duro el cierre, unas aproximadamente directas 3.000 personas entre los dos MOL. Aparte, está generando pérdidas en noventas por un promedio de 30 millones de soles diarios desde el día 24 de diciembre que empezó este desastre para los MOL. Ante esta situación, ¿cuáles son las expectativas de desarrollo empresarial para libertad frente a un panorama por ahora bastante negativo? Mira, Alberto, nosotros vemos un panorama sombrío en tanto y cuanto no se tome con convicción, con liderazgo, la decisión política de control de la ciudadanía, de la seguridad ciudadana, mientras no se tome el toro por las astas y que el general Zavala, Juan Carlos Zavala Chumbiauca, que es un hombre de inteligencia, que sabe el manejo mientras no tenga el apoyo logístico y la decisión no solo del ministro del Interior, sino también del Poder Ejecutivo con la presidenta Boluarte a la cabeza. No vamos a poder trabajar en paz. Nosotros necesitamos trabajar con tranquilidad. Mira, el principal pilar de la economía, de uno de los principales motores de la economía de la libertad es la minería. Y mira tú en qué condiciones se encuentra la poderosa. Todos sabemos lo que pasó hace unas cuantas semanas atrás, que asesinaron a varios trabajadores de la poderosa, han llevado a un contingente de la policía. Alberto, hace 48 horas otra vez asaltaron a poderosa. O sea, mejor dicho, no existe la voluntad de controlar esto. Te hablo, en primer lugar, del motor de la economía de la poderosa, que es la principal exportadora de oro del Perú. Estamos hablando de arriba de 350.000 onzas. En segundo motor es la agroexportación, que está un poco golpeada por el fenómeno del niño. Ha bajado la producción de arándanos en 50%. La producción de paltas ha bajado en 20%. La producción de paltas, de mangos, ha disminuido en forma importante alrededor de 75%. Y así varios cultivos, ¿no? Entonces, eso ha generado de que alrededor de 30 a 40.000 personas se queden sin empleo en la provincia de Virú y en el distrito de Chavo en particular. Segundo motor de la economía. Tercer motor de la economía. El turismo está disminuido en 40% porque no hay condiciones de seguridad para que la gente viaje con tranquilidad a los hoteles, a los circuitos turísticos, a los taxis, a los restaurantes. Tercer motor de la economía. Cuarto motor de la economía. Los emprendedores. Los emprendedores, cada negocio que abren, con puerta a la calle, a las 48 horas ya les están tocando la puerta para extorsionarlos o pedirle escupo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con todos estos cuatro motores de la economía de la región de la libertad? Que ninguno funciona si no hay condiciones de seguridad, Alberto. Es de máxima prioridad establecer un plan de inteligencia que se sienten a conversar el general Zavala, el gobernador. Gobernador viene de gobierno. Nosotros le invocamos al gobernador de la región que gobierne nuestra región, así como tiene el talento para generar riqueza personal, el mismo talento lo aplique para ejercer y gobernar nuestra región como se merece. Él es un político que tiene mucho poder, que tranquilamente podría tomarse la decisión política de meter, por ejemplo, un equipo de inteligencia tipo el coronel Colchado durante dos o tres meses y que desactivaría a la mayor cantidad de bandas que existen acá en Trujillo y en la libertad. Entonces, se necesita la decisión política, Alberto. La seguridad es el marco para poder trabajar en esos cuatro motores que desarrolla la economía de nuestra región, que son importantísimas. De eso estamos hablando, Alberto. Sí. Y dentro de esa propuesta, se espera que el gobernador tenga importantes reuniones con el Ministerio del Interior para tomar la decisión si es que efectivamente ya podrían, lo que él ha propuesto, acompañar en el patrullaje las Fuerzas Armadas, el Ejército. ¿Cuál es la posición que tiene el sector empresarial, señor Medano, sobre la participación del Ejército en esta ayuda para combatir la inseguridad y la criminalidad en la libertad? Es lo mismo que ha sucedido con el coronel Francisco Vargas, que estuvo tres meses en la región. Así se cambia de coroneles, así se cambia de generales, así entre el Ejército, si no hay decisión política para actuar con un fiscal al costado y que la policía haga la investigación sumaria y meter preso o detener a las bandas de criminales, y aparte, tomar medidas importantes con respecto a las políticas de migración de los extranjeros a nuestra región. Nosotros tenemos alrededor de 100.000 migrantes de otro país acá, y de esos 100.000, 8% dicen que son delincuentes estadísticamente. Entonces, ¿de qué podría servir reuniones con el gobernador, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la sociedad civil, que somos todos nosotros, si no hay voluntad política de parte del Ejecutivo? La Presidenta ya tiene que dejar de estar en piloto automático, Alberto. La Presidenta tiene que tomar decisiones, lo que pasa es que la Presidenta no está tomando decisiones con convicción, tiene que asumir el liderazgo. Nosotros pedíamos que hay que cambiar el gabinete, o sea, se necesita gente líder, gente gestora, gente que toma decisiones. Se puede equivocar, pero están tomando decisiones. La impresión que tenemos nosotros, Alberto, es que lo único que quieren, hay una simbiótosis perversa entre el Ejecutivo y el Congreso en durar, acomodar el lugar hasta el 2026, y mientras tanto se están llevando de encuentro la institucionalidad de todo el país. De eso no están viendo ese mensaje. Hablan como si estuvieran en un país donde todo es la maravilla. No, no están leyendo el mensaje que está diciendo la población al gobierno. Estamos mal, hay hambre, no hay trabajo, hay inseguridad. Pero no están leyendo, y eso depende también mucho del Presidente del Consejo de Ministros. De acuerdo. Depende mucho. Mira tú, hace 48 horas renuncia por una rabieta el Ministro de Economía, y después sale al día siguiente en la noche a decir que no, que él no presentó su carta de renuncia. Pero la presentó en forma verbal. La presentó es, mira tú el desgobierno que hay si es que no se asume un liderazgo. De eso estamos hablando, Alberto. De acuerdo. Finalmente, señor Medrano, ¿cuál es el análisis de lo que va a ser en el futuro el proyecto también muy importante para la economía, como es Chavimochi? ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos que tienen esperanzas en este proyecto que va a dar también mucho trabajo a miles de familias en la libertad? Muy buena pregunta, Alberto. Mira, entre dos y tres semanas ya se sabe quién va a hacer la obra. O lo hace Holanda, que es uno de los Países Bajos, o lo hace Canadá. En dos o tres semanas, una vez que ya se elige si va a ser Canadá o Holanda, inmediatamente ya viene a haber la firma de los contratos, y más o menos por la activación del campamento que está ya en Palo Redondo, que podría durar unos cuatro meses. Entonces, si no hay ninguna novedad, y eso lo he conversado con el gerente general, con el ingeniero John Cabrera hace dos o tres días, de que todo está caminando de la forma correcta, en febrero se debe estar ya conociendo quién es el país que va a hacer la obra, y que por el mes de agosto o septiembre ya debería comenzar el inicio de las obras, y que tanto van a favorecer, que tomará unos 16 meses más, y que ya tendríamos el agua asegurada para Trujillo, para un millón de habitantes en la parte social y en la parte empresarial, obviamente más tierra, más trabajo, más impuestos. O sea, va por buen camino, felizmente, Alberto, el tema de Chaymochí. Esa es la última información que tenemos. Perfecto. Muy amable al presidente de la Cana de Comercio de la Libertad por esta amplia información en la entrevista. Gracias, señor Medrano. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Gracias, Alberto. Otro para ti. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista.